Y parece que vamos a tener tercer asalto, ya entraron los médicos, ya lo revisaron, de haber sido de real preocupación lo hubieran detenido, pero quizás no dure mucho la pelea, no va a durar mucho. Sí, definitivamente bien no está y se le reconoce al Pacha el corazón de seguir aquí en esta pelea porque no es cualquier cosa lo que tiene en ese tobillo. Vamos señores, va a plantarse a tirar. Ahí le dice, ¿estás seguro? ¿Quieres seguir? Bueno, pues le damos. No, 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 esto no puede seguir, no, no puede seguir, no puede apoyar, no puede seguir, no, no. No, se le reconoce el corazón, pero yo creo que ya debería de intervenir. Quiere morir en la raya y se vale. Cuidado que le mete la mano izquierda ahí, alcanza a conectar. ¡Ay, Pacha! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Qué corazón del Pacha, eh! ¡Qué corazón! No se raja por nada este hombre. ¡Qué corazón, no! Y ahí Lazy Boy aprovechando el momento y recuerden, eh, para toda la gente, la que está aquí y la que está afuera, esto no es culpa de Lazy Boy, él está haciendo lo que tiene que hacer. A ver, Pacha, tiene la decisión. Ya, 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 ya. Se le reconoce mucho, pero la verdad, la verdad está muy mal ese pie, está muy mal. No, pues es que no puede hacer mucho. No puede hacer mucho con esa lesión. No, no se puede defender y le van a traer golpes innecesarios, la verdad. Sí, ya, 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 el gesto del doctor, ya. No se puede parar, la verdad, no, no se puede parar. Sí, vamos a ver qué dicen los médicos, pero, eh, aparentemente por los gestos del médico, creo que... Se acabó, señores, señores. Se acabó. Sí, era, era lo normal. Estaba dando una gran pelea el Pacha, pero bajo esas circunstancias es imposible seguir. Primero la integridad del peleador. Qué impresionante que trató de seguir cuando no podía ni mantenerse de pie. Cada vez que había un paso no podía ni siquiera apoyar el pie y quería seguir en la pelea. No nomás quería seguir, seguía tirando. Sí, pero... Hasta patadas. Sabíamos cuál iba a ser el desenlace ya con esa lesión, con ese dolor en el pie. Sí, ahí veíamos cómo Pacha trataba de seguir, pero no tenía apoyo. Con ese pie, Lazy Boy le decía... No, no. La verdad, la verdad, la verdad, qué respeto como peleador. Lazy Boy hizo lo suyo. Oye, no, y le sacó buenos sustos a Lazy Boy. Sí. Excelente pelea. Mi respeto es para Pacha y, pues, no se diga para Lazy Boy también. Sí, claro, Lazy Boy, un gran peleador. El cielo es el límite para este muchacho. Ya tuvo su oportunidad en contender. Sí. Lazy Boy hizo una buena pelea y después tuvo una segunda oportunidad, pero creo que por una lesión no pudo aceptarla. Yo creo que es cuestión de tiempo que lo volvamos a ver en las Grandes Ligas. Y mencionábamos que Lazy Boy ya estaba en la raya, ya estaba en la línea divisoria de las Grandes Ligas, aquí ya pasando. Y Pacha estuvo a nada de aguadar en la fiesta. Sí, sí. Pero siempre hace eso, Pacha. Siempre todos los mejores y siempre le saca sustos. Señoras. Señoras y señores. El referee Edgar López ha detenido el combate a el minuto de el tercer asalto. Ladies and gentlemen, the referee stopped the fight at one minute of the third round to declare the winner by TKO due to a medical detention to Luis Ronaldo Lazy Boy Rodriguez.